Por nuestra central, la CETA Autónoma, con actos y actividades, cortes en todo el territorio de nuestro país. Desde la CETA Autónoma de Lanús, empezamos esta jornada conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras municipales enrolados en ATE, en esta radio abierta, reclamando y exigiendo al Intendente Néstor Grindetti un aumento de emergencia del 70%. No es un número arbitrario ni barajado al azar. El gobierno de la provincia, a través de la mesa paritaria, otorgó a todos los gremios de la provincia de Buenos Aires este aumento, porque aparentemente la inflación será de este número. Así que le exigimos al Intendente desde acá, al Intendente Néstor Grindetti, que en vez de estar haciendo política barata en toda la provincia de Buenos Aires, querer ser presidente del Club Independiente, se dedique a gobernar y a saldar la cuenta que tiene histórica con los trabajadores municipales de este distrito. Los trabajadores municipales están exigiendo un aumento salarial, un nuevo convenio colectivo de trabajo, el pase a planta permanente, de los miles de precarizados que existen en este municipio, el 1% de la antigüedad, y también la democracia y libertad sindical, nuestra organización, que tiene la responsabilidad jurídica número 2 en todo el país. Hoy, el Intendente Néstor Grindetti, aún hoy, todavía nos desconoce para con la familia municipal. Lo importante es que los trabajadores nos reconocen, se afilian, se organizan en antes, pero le exigimos desde acá al Intendente Néstor Grindetti, que deje de manejarse como patrón de estancia, de forma autoritaria y reconozca a nuestra organización. Y también decirles que plata hay, de hecho, el viernes pasado, en el Consejo Deliberante, el bloque de Juntos por el Cambio, se ha aumentado, se ha votado un aumento salarial para los jerarcas municipales y para los concejales y para el Intendente. Está presente con nosotros acá el compañero Víctor de Genaro, que tiene historia de lucha, historia de ser uno de los fundadores de nuestra central, de la CTA, de haber recuperado a ATE, pero hoy es concejal en el Danús del Frente de Todos, y el bloque del Frente de Todos, con el compañero Víctor de Genaro, han votado en contra de esa agachada que los concejales del Perú han aprobado a escondidas y a espaldas de los trabajadores. Pero hoy también es una jornada donde están los trabajadores provinciales y nacionales, donde se exige el pase a planta permanente en el Estado Nacional, donde seguimos exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de trabajo, pase a planta permanente y la recategorización en el Estado de la provincia. Pero también hoy nuestra central, nuestra convocatoria general, es porque estamos en desacuerdo, con ese acuerdo valga la redundancia, al Fondo Monetario Internacional. Si queremos ser un país justo, libre y soberano, no podemos dejar que nos monitoren de afuera cada tres meses como si fuéramos unos ladrones. Hay que decirles a ellos que le otorgaron un préstamo a un ladrón, a un vil ladrón como fue Mauricio Macri, para ganar una elección. Así todo la perdió el jugoso de dinero. Por eso, hoy esta jornada nacional tiene como marco, en no de acuerdo al Fondo Monetario, que la paguen los que la fugaron, Macri y sus cómplices, un salario universal, porque creemos necesario para que todas nuestras compañeras y compañeros de las organizaciones territoriales tengan un piso de dignidad, un salario universal. También estamos exigiendo al Gobierno Nacional mayor control de los precios. Si quieren pelear contra la inflación, el señor Presidente, si quieren iniciar una guerra contra la inflación, es hora de hacer lo que se dice, y empezar a controlar a los precios y a los grandes especuladores. Por eso, compañeros y compañeras, esta jornada que hoy empieza acá en Lanús, va a continuar con una movilización al Cabildo, donde ahí haremos un acto central con toda nuestra central de trabajadores, y diremos lo que le tenemos que decir al Gobierno Nacional. Porque si el Frente de Todos, el año pasado, perdió 5 millones de votos, no fue a manos de Juntos por el Cambio, fue a manos, fue el repudio de la política económica del Ministro de Economía, que se dedicó a hacer ajuste, a aplicar el ajuste y el tarifazo. El 2019, los vecinos de Lanús y de todo el territorio, que primero resistieron en la calle los cuatro años al macrismo, y después le dieron una bofetada en las urnas, querían profundizar la distribución del ingreso, no más ajuste. Por eso le decimos al señor presidente, que mejor que decir es hacer, y empieza a distribuir el ingreso para los que más necesitan, que es el pueblo y los trabajadores. Así que compañeros y compañeras, nos invitamos en este momento a cortar la calle, y a dirigirnos a los micros para continuar con la movilización a Capital Federal. Gracias compañeros, gracias compañeras, la puerta está en nosotros y cada uno de ustedes.